Como ya les había dicho antes, nosotros hace 17 años que no regresábamos a El Salvador y gracias a Dios este 2023 por fin eso nos dio de regresar a nuestro hermoso país, a ver a nuestra familia, a nuestros amigos, nuestra comunidad, en sí nuestra tierra. Nosotros nos fuimos en el 2006 para Estados Unidos, vimos un tiempo en Atlanta, otro tempecito en Nueva York y después de eso nos fuimos a vivir a Canadá con los familiares de mi mamá y allá Dios nos dio la oportunidad de convertirnos en ciudadanos canadienses y gracias a Dios hoy en día podemos regresar a El Salvador. Y les quiero compartir algo, o sea, les quiero dar mi opinión porque he visto que mucha gente ha estado comentando cosas súper feas en las redes sociales sobre el gobierno, sobre Nayib, sobre El Salvador en sí, porque dicen que El Salvador no está bien, que la gente está mintiendo, que solo es una máscara, que mejor visiten El Salvador que esto y lo otro. Pero señores, yo, o sea, yo estuve en El Salvador hace menos de un mes, mejor dicho, un mes y en ningún momento yo sentí peligro, en ningún momento yo sentí que era El Salvador del 2006. Obviamente después de 2006 para acá El Salvador se puso horrible, que fueron momentos que yo creo que a muchos salvadoreños no les gustaría regresar y hoy en día El Salvador está bien, o sea, se siente la seguridad, se siente que la gente anda tranquila, se siente que la gente está viendo el cambio en El Salvador en sí. Y pues obviamente no somos perfectos, obviamente nos falta mucho que cambiar como país, pero gracias a Dios se está viendo el cambio poco a poco, pero se está viendo. En ningún momento yo me sentí en peligro, es más, yo siempre cargaba mi Apple Watch, mi mamá siempre me decía que lo dejaran en la casa, pero no sé, se me olvidaba y siempre lo andaba en mano. Y en ningún momento alguien se me acercó a quitarme el Apple Watch o los aretes que cargaba, en ningún momento, o sea, en eso estamos bien. Y también no estoy diciendo que estas personas estén en el error o que no tienen derecho a opinar, pues todo el mundo tiene derecho a opinar, está bien, está bien. Pero tampoco digan que El Salvador está como antes o que está peor que antes porque en verdad no es así, en verdad se ve el cambio.